qué rollo gente qué rollo qué rollo ahí hasta el negro chet estamos pescando estamos otra vez vinimos al mil ley que ya nos han visto pescar aquí al momento de salir algo ahorita pues no ha habido acción pero esperando a ver si hay pero 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 van a caer el negro no ha agarrado nada y se previsto lo han hundido varias veces a negro con la fuente de agua bien bonita te digo que no ha agarrado nada pero ya te lo han hundido varias veces ahí está chula de lugar así que vamos a seguir intentando a ver qué sale y les mostramos a ver si cae algo así que en pendiente agarró su primera trucha ahí viene parece que está grande grande bar qué chula pero jala duro no es pequeñona pero sí pero no está pequeña está de buen tamaño está grande no se le puede reventar va también gente está grande está grande está buena chula la 31 está chulada levantar muestre la pa que es chulada agarró la primera siempre arnos estar no es todo no es todo no es todo no es todo ¿Es cabezón o que? No, es suyo. Es cabezón. ¿Qué no se vaya a ir? ¿Se ha vendido? Ahí está. Algo de Sherry. ¿Qué es el tamaño? Ahí.